Vamos a empezar el grupo de barco de Ávila, vamos a hacer la J de la muralla, que es de Ávila, y luego nos vamos a ir hasta tierras de Aranda para bailar el puente de Aranda. Espero que les guste, van tocadas con Luzaina, Redoblante y Bombo, y vamos a dar con el acto 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!